José David Lloreda, quien ya firmó, además con el Deportivo Cali, hasta diciembre 30 del 18. Abel Aguilar, firmó hasta junio 30 del 18, con posibilidad de un año más de prórroga, es decir, por dos años, más la posibilidad de un año más. Aquí Baldo Mosquera, hasta junio 30 del 17, también de la posibilidad de ser revisado por un año más. John Pajoy, hasta junio 30 del 17, con una opción de compra, ya que este jugador pertenece a un club de México. Y finalmente, Mayer Candelo, quien firmó hasta junio 30 del 17. Con eso, están confirmados los cinco refuerzos hasta ahora que hemos contratado para la temporada que se inicia el primer fin de semana de julio, del próximo mes. Por contratar, estamos esperando algunas negociaciones, pero con seguridad se está viendo la posibilidad de contratar un delantero más o alguien que reemplace en esa posición a Borré, a Santos Borré, y dependiendo de otra posible negociación que se pueda hacer de otro jugador más. Hasta ahora, estaría confirmado la posible contratación de un jugador para sumar seis contrataciones para nuestra institución. Quiero anticiparles además que el partido con Millonarios, que se debía jugar en la fecha como décima, más o menos del próximo semestre, hoy hemos accedido a anticipar ese partido para el 7 de julio, será el segundo partido el día miércoles en Bogotá, ya que el estadio del Campín estará cerrado, entendemos que por unos tres meses, y Millonarios quiso que los partidos importantes de ese equipo se anticiparan y con mucho gusto el Deportivo Cali ha accedido a jugar el 7 de julio en Bogotá el partido con Millos. Es decir, entre Tuluá, en Cali, que jugamos el 2, todo parece indicar que vamos a jugar el 2 sábado, en hora por confirmar, y el partido de Ibagué, que es el fin de semana siguiente, en medio de la semana jugaremos con Millonarios en Bogotá.